Dice Si me ves sonriente no quieres decir que precisamente estoy contento Mis cantos no son de alegría y menos en estos momentos Que no he visto a mi familia y eso me martiria mientras pasa el tiempo Y aunque siempre estoy cantando nadie se imagina como yo me siento Algo mejor no es para tanto, pero no oculto sentimientos Todos tenemos problemas por eso los míos a nadie se los cuento Mucho gusto, mi nombre es Luis Arturo Castillo Aponsa No lloro ni me lamento Sé que vendrán tiempos mejores Muchos quieren humillarnos, no podrán pararnos gafos ni que lloren Como nos contaron de que aquí era una zona más turística Que era más como para nosotros los músicos, los que hacíamos arte Decidimos venirnos hacia acá Vinimos a hacer los millones Pero como dice el dicho amor de lejos de pendejo Yo solo quiero reloj Tienes que arriesgar para poder ganar Y mi consejo es que arriesguen Arrieguen a lo que sea Salgan a las calles Salgan a las calles que la plata esté en la calle Y con fe en Dios Con Dios no somos nada Y bueno Sin Dios no somos nada Me retracto Somos la agrupación cultural al son del tambor de Venezuela Decidimos salir de nuestro país Dejando muchas cosas allá Cosas que amamos, que queremos Pero teníamos que salir Para nadie es un secreto lo que está pasando en Venezuela Y bueno, decidimos hacer la maleta Y llenarla de trabajo, de honestidad y de sueños Y esto es ¡Al Sol del Tambor! ¡Ojo pa! Hola, mi nombre es David Robinson Soy de Maracaibo, Venezuela Y soy violinista, itinerante Y soy miembro del sistema de orquesta sinfónico de Venezuela Infantil y juvenil Me estudié en el Conservatorio de Música de Maracaibo Durante aproximadamente 13 años Y pues En el 2016 Estaba En el primer semestre de mi carrera universitaria En la Universidad Azulia Pero pues dadas las condiciones Socioeconómicas y sociopolíticas del país Pues me vi obligado a migrar Mi nombre es John Man Machado Vengo aquí a Cartagena a bailar Me dedico al baile Y lo aprendí desde Venezuela Gracias a un amigo Mi nombre es Jofran José Pérez Pérez Y me dedico a bailar breakdance Bueno, que sean fuertes Porque la cosa es ruda en todos lados No nada más en Venezuela La cosa es fuerte Alguna que otra cosa Que nosotros la vemos fácil Por la dificultad muy grande Que hay en Venezuela de conseguir algo Se consigue en otros lados, está bien Pero el dinero Es muy difícil de conseguir en todos los lados Si no te sabes mover Si te estanca Ahí es donde tú mismo te pierdes Mi futuro Yo sí quiero regresar nuevamente a Venezuela Tengo mis familiares Mis amigos Tengo todas mis amistades allá Obviamente que no voy a estar aquí Para quedarme Obviamente que quiero salir Volver nuevamente a Venezuela Ya cuando la crisis mejore Si ya todo mejora Dios quiere Vuelvo a mi querida Venezuela Yo aprendí desde muy pequeño en Venezuela A partir de los 10 años Mi nombre es Luis Alejandro Ibarra de Tancur Actualmente me dedico a bailar breakdance Bueno, sí bailar breakdance Sabía que iba a llegar lejos Se podía también buscar métodos aquí en Cartagena Claro, es un sitio turístico y nos favorece Hola, mi nombre es Oriana María Herrera López 20 años Y soy nativa de Venezuela Bueno, esta idea nace de unos amigos que ya tienen años haciendo lo mismo Este, un amigo que se disfrace de Iron Man Y otro que hace la representación de Batman Ellos fueron los que me dieron la idea Pues de por qué no hacer otro traje Pero ahora femenino Porque la mayoría son masculinos Me vine en junio del 2017 Y pues fue un poco engorroso el viaje Por el hecho de dejar tu país para venir a otro Bueno, simplemente nos queda pedirles disculpas a todos esos países En donde hemos estado todos los venezolanos Recuerden que estamos tratando de ganarnos la vida De una manera muy honrada como artistas urbanos Y ya por último solo nos queda decir Muchas gracias a todos En especial a Cartagena de Indias ¡Gracias!